Es un momento muy esperado por los vecinos del norte de la ciudad, de zona norte, porque es la primera línea que ponemos que justamente hace el sentido este-oeste en todo el norte, cubriendo una demanda que ya tenemos y que vamos a tener en el futuro, además porque hay cada vez más actividad. El norte es el lugar hacia donde la ciudad crece. Tenemos muchas vecinales muy populosas y lugares que generan necesidad de viajes, por eso esta primera etapa de un recorrido que seguramente va a ir creciendo, son unos 10 kilómetros que tienen un recorrido desde prácticamente Aristóbulo del Valle hasta Blasparera, pero insisto, va a ir creciendo cuando completemos la pavimentación de la segunda etapa de French y luego imagínense cuando esté funcionando el nuevo hospital Iturraspe, va a haber más necesidad todavía de viaje, por lo tanto es una línea que comienza a ser una experiencia, pero que va a seguir creciendo. Está en el marco del plan norte, nosotros estamos priorizando las obras y la presencia del gobierno y todas las actividades justamente en zona norte, porque es hacia donde la ciudad creció, sin planificación, sin infraestructura, sin los servicios, como en este caso el transporte, estamos haciendo una buena evaluación de las primeras experiencias del MetroFE, por supuesto hay que hacer ajustes y mejoras, pero es notorio como se ha ordenado, la iluminación, la mayor velocidad de los recorridos en colectivo, pero hay que seguir aprovechando la obra y sacarle mejores resultados, así que esta es una manera también de mejorar el transporte público para los vecinos del norte. La experiencia de la línea 20, que es la otra línea nueva, ¿cómo ha resultado? También es una muy buena experiencia, queremos agregarle unidades para que tenga más frecuencia, los vecinos van acostumbrándose a estos nuevos recorridos, brinda un servicio para la zona de Candioti Norte que antes no existía, ingresa al puerto que antes no tenía ninguna línea, y para los vecinos del oeste también, porque llega prácticamente a Avenida Freira, así que está funcionando muy bien, tenemos muy buenos comentarios de los vecinos, pero hay que mejorar tal vez la frecuencia. La línea 21, ¿cuántos coches va a tener en principio? La línea 21 va a estar funcionando con 4 coches, y a medida de que el sistema vaya creciendo, que los vecinos se vayan acostumbrando, es la misma experiencia de la línea 20, como decía el intendente, los recorridos se van a ir alargando. Hasta hoy, para informar bien a todos los vecinos, fundamentalmente del norte, la línea va a arrancar desde la parada donde hoy está la 16, que esto es Aristóbulo del Valle y Gorriti, va a ir por Gorriti hasta Blasparera, sube unos metros hasta Callejón Aguirre, de ahí baja la línea hasta Beruti, de ahí se mete más para el oeste de la ciudad, cubriendo ahí toda una importante barriada, sale del oeste por Avenida French, retoma Blasparera y vuelve a hacer el recorrido hacia Gorriti. Lo importante es que en Aristóbulo, la línea puede conectarse, hacer combinación con la 16, que ahí completa un gran recorrido oeste-oeste, porque lleva hacia toda la zona de la costanera, llegando incluso hasta Boulevard, y también puede combinar con la 10, ofreciendo alternativas para ir hacia el norte o hacia el sur, por Aristóbulo del Valle, que también hoy la gente que vive en la zona oeste de la ciudad tiene dificultades para llegar hacia Avenida Aristóbulo del Valle. Con la línea 20 se comenzó el servicio y creo que todavía continúa sin cobrar boleto. ¿Lo mismo adoptan como criterio con esta en línea 21? Sí, exactamente. Vamos a estar así en forma de prueba durante un tiempo para acostumbrar a los vecinos y con la idea de esto, digamos, que sea un servicio promocional para que la gente empiece a subirse, empiece a probar el servicio y con eso ir ganando en pasajeros. Carlos, ¿se conoce cuáles van a ser las combinaciones? ¿Cuáles son los colectivos? Yo recién acabo de llegar por esos colectivos. Combina con todas las líneas con las cuales la línea atraviesa, ¿no es cierto? Por las que están por las paredes, la 3, el 5, el 15 y las que están por Aristóbulo del Valle que son las líneas 10, la línea 16. También puede combinar con la 11, con la 18. Estimamos que ahí va a haber menos uso pero también el pasajero que quiera hacerlo también puede combinar con ella. ¿En qué momento arranca a funcionar y si ya el cuando pasa lo puede o se puede utilizar? La línea arranca a funcionar hoy mismo y el cuando pasa ya la tiene incorporada en su sistema.